¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡A las dos de la mañana, qué bonito es volar! Subir y dejarse caer, en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y una calabaza. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar!